Abrazame por favor, que quiero sentirte más ¿De qué me sirve la vida si me faltas tú? Señor no cierres tus alas, me haces falta créeme Si me dejas moriré, tú eres mi refugio en mi huir Tú eres mi remanso bajo el cielo Y es que necesito de tu ser, como el agua de beber Que sin ti no sé qué hacer No me abandones, tú eres mi refugio Mi por qué, tú eres el soporte de mi vida Y es que necesito de tu ser, como el agua de beber Que sin ti no sé qué hacer No me abandones, no Abrázame por favor, y quédate siempre así Latiendo solo, latiendo para mí Te pido por lo que quieras, lo que tengas, como estés O si no yo moriré, tú eres mi refugio en mi huir Tú eres mi remanso bajo el cielo Y es que necesito de tu ser, como el agua de beber Que sin ti no sé qué hacer No me abandones, no Ahora sé que mi verdadero refugio eres tú Señor Tú eres mi refugio en mi huir Tú eres mi remanso bajo el cielo Y es que necesito de tu ser, como el agua de beber Que sin ti no sé qué hacer No me abandones, no Y es que necesito de tu ser, como el agua de beber